Máser, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Hay un tío, hay un tío, hay un tío al fondo, hay un tío al fondo Creo, creo, creo que le crackeo, le crackeo Vente, vente, vente conmigo, vente conmigo Quiero me escuchar ¡Hermano, me lo he follado! No se han enterado, sí, sí, hay más gente, más gente Más gentuita, más gentuita Vente aquí, vente aquí, que tengo un cubo de esos pa' romper ¡Machar! ¡Hermano! Vente, vente, vente aquí ¡Machar, que me vienen! ¡Machar! ¡Machar! ¡Me vienen, machar, me vienen! ¡Estoy vindo ya! ¡Mi cubo, mi cubo! ¡Ven, ven, ven! ¡Tomi, tomi, tomi! ¡Estoy muerto! ¡Machar, ven ya! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy ahí! ¡Lo he matao, lo he matao! ¡Hijo de puta! ¡Pacas! ¡Por aquí no se puede bajar! ¿Cómo se baja por aquí? ¡A casa malo! Dale, avanto por el puente Y el otro está por aquí, ¿eh? No sube por la izquierda, al otro Sí, ¿no? ¿Estoy yo, el revés? Está ahí, está ahí, sí El otro está ahí, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? De izquierda, izquierda, ahí ¡Hostia, el sirio no sube, eh! ¡Cruzamos a este! ¡Corre, corre, corre! Se pira, se pira abajo Este chaval está muerto, tío El otro es de mando El otro es de mando, tío, ¿o no? Vale, vamos, a mí 40 full al otro, 40 full Reventó, reventó, este reventó Nice Conmigo, conmigo, conmigo ¡No tengo más, no tengo más! ¡Machar, no tengo más! ¡Giro el bobo! ¡Estoy subiendo! ¡Dispare! ¡Abaja! ¡Ve, ve, ve! ¡Junto en este! ¡Vendo! ¡Machar! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí! Me voy más para abajo, eh Mira abajo de todo ¡Estás loco! Me voy a curar Te distraigo yo ¡Te baja, te baja, te baja! ¿Dónde está el niño, tío? Se ha ido dando vueltas, tío ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Dale Un bot Ese de la marca no es un bot Ese de la marca no es un bot ¡Ese de la marca no es un bot, eh, tío! Ese, pero este de abajo Ese sí Pero aquí hay un tío Aquí abajo hay un tío Que está muerto ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Sitón, shitón! Dale, dale, pilla todo, pilla todo, pilla todo Dale, mi niño, dale, mi niño ¡Vale, vale, vale! ¡Hasta aquí! ¡Madera no! ¡Ay, ay, ay! Pero ese se pegaba con alguien ¿Dónde está el... Nada, vamos a pillar la hidro pet Y nos vamos No, güey ¡No, güey! ¿Va a echar? Si me ha puto la veo que flipa No me lo puto, creo lo que me ha pasado, tío Me voy a dar un wifi Ahí vienen dos pavos de sal, tío ¡Vienen para ti! ¡Vete, vete! ¡Rodead por otro lado! ¡Por la reboot, man! ¡Corre, corre! Porque tengo que pillar la tarjeta Estoy en silencio ¿Te han visto? ¿Te han visto? No, no lo han visto ahí ¡Qué mierda, tarjeta! Espérate, espérate ¡Qué tarjeta, tarjeta, relleme! ¡Ah, te reibo, te reibo! ¿No te han visto de nada? Bueno, hermanito, ¿eh? ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡No, no, no, no! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¿Vienen mis? No, no, menos no ¿Dónde está aquí? ¿Vos te quieren? ¿Tres minis? Ten, ten, ten Y ten la mitad de los minis Vale Avisa cuando lo quieras, fue ya Crackeé a uno ¡Pruuu! ¡Pu ha quedado esa malo! ¡37 blanco! ¿El cracker? ¿37? Dale, dale ¿Te baja uno del high? 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 ¿Sí? ¿Te la deas ni un parazo? Ah, le das mis parazo Oh, casi muere ¿eh? Yo tengo más Ah, no sé, sí, sí, sí Tengo ¿Dejo el VAN? ¡Está abajo, está abajo! Aquí abajo No, tío, sube, no para de subir, tío Da igual, da igual, necesito loot del otro ¿Son tuyo el Z4, otros? La han pegado a Laysen, la han pegado a Laysen ¿Dónde está el loot del otro, Machark? No lo he rematado, no Necesito loot Machark No sé dónde está, no sé dónde está Y te ve que tiene esto por ahí Tengo RPG, le voy a hacer doble ahora ¿La han matado? No sé dónde está el loot del pavo Voy a un tío para nosotros reventado Un tío para nosotros reventado Sí, 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 lo matas, lo matas Voy a hacer doble, doble ahí ¿Estás? Vale, ¿dónde está el loot, tío? Es que tengo 270 más, Machark Pero yo estoy, ven, ven ¿Dónde ha matado la peña esa y todo? Y necesito un 50 y eso Carga que le echamos doble Ya, tres, dos, ¿no? Vale, puta, vale A la derecha Uy, la tiene en la cabeza Me ha quedado ahora a mí mismo Necesito un 50, Machark Necesito un 50 Pilla high No, puta high Yo estoy al cuello Yo estoy al cuello Me ha quedado el mismo Que el puto reventaje Que no me lo creo, tío No me lo puedo creer El otro se ha pirado El otro se ha pirado con pájate, creo Sí, sí, sí Se han ido a los dos Faya a la izquierda un tío Votis no tienes, ¿no? Voy con 500 de más, ¿eh? Sí, sí, yo igual Yo soy lo mismo Doble, doble, doble bajo Machark, doble bajo Machark, doble bajo Machark, doble ahí Machark, doble ahí Tres, dos, uno Ya Mierda Arriba, arriba, arriba Qué buena Ahí peña abajo, ahí peña abajo Recarga, recarga, recarga doble Recarga doble Nos lo fuimos de aquí a la derecha Machark, a la derecha conmigo Ahí, ahí dentro justo No, no, ahí, ahí Tres, dos, uno Y hago No, he dado Ahí, ahí, ahí Crackeado Muerto uno Clipead esto, porfa Y hay gente que ha dado, ¿eh? Qué asco esto de flame Un poquito de asco Ahí, 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 ahí dentro Aquí, aquí, a la derecha Doble, doble Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga Os quiero que nos suben con los locos estos No he dado Ahí, debajo tuyo Justo ahí, debajo tuyo Me está recarga, me está recarga Hay que recargar y venir conmigo Tengo, tengo, tengo Guay, tú Guay, guay, otra Guay, otra Guay, otra Están muertos Te han metido solo, cabrón No, que me han encerrado No, para el RPG, ¿tienes? 12 No, yo llevo 12 también Meto RPGs en high No, 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 me pushean No, no, tira para abajo O sea, tenemos que hacer doble Full doble, full doble ¿Te vienes conmigo? ¿Te puedo venir conmigo? ¿Dónde está? Ahí dentro Ahí dentro Tres, dos, uno Muerto, muerto Yo he craqueado dos Y uno muerto ¿Dónde están? Muerto Nice Ojo, hay gente aquí Hay gente aquí No es nuestro esto Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Sal de aquí, sal de aquí Tenemos que rotar Meto un pad, meto un pad, meto un pad Pero meto un pad, meto un pad Espérate Yo lo tengo Sí, yo tengo, yo tengo Espérate Recarga RPG primero Machado, vente abajo y recarga RPG Que será low pad Aquí, aquí, píalo Buah, me revientan, me revientan Esta peña me va a reventar Esta peña me va a reventar Esta peña me va a reventar Estoy muerto, estoy muerto Muero, 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 muero Machado conmigo, Machado Tienes que venir conmigo Voy a tirar otro y pillamos high ahí Tira otro y pillamos high Dale, conmigo, conmigo, conmigo Conmigo y ya High aquí, high aquí Meto RPG high Me ha reventado Creo que lo mato, creo que lo mato por caída Si, tumba uno ¿Por qué no ha muerto el otro, tío? El otro tiene que estar reventado Avanzo, avanzo, me tengo que mirar Muerto Roventado, roventado Ah, un toque, un toque aquí No me sabe que has trolleado, cabrón Si, no hay tío, solo Pero el que se me hace en cuenta de vida No hay bianca ID No hay bianca ID No hay biancaID Segundo Ah, por que ¿qué puede ser? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?